Amores televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a Primera Página. Hoy en esta alianza entre la unidad de televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander y el canal comunitario TV San Jorge para seguir abordando temas relacionados con paz, con posconflicto, con construcción de memoria, temas que realmente como habitantes de esta zona del Catatumbo nos debe interesar mucho y debemos aprender lógicamente de quienes han construido unas experiencias importantes en el país. Hoy nos acompaña Soraya Bayuelo, ella ha sido Premio Nacional de Paz en el año 2003 y ha venido trabajando unas experiencias bastante interesantes precisamente en lo relacionado a la construcción de memoria. Soraya, bienvenida a Ocaña, bienvenida a estos eventos especiales y lógicamente a Primera Página. Muchas gracias Raúl por la invitación y bueno, estamos aquí también para compartir lo que se ha venido construyendo con los jóvenes, con las mujeres, con las víctimas del conflicto en los Montes de María que es la región de donde yo vengo. Soraya es comunicadora social y ha venido haciendo un trabajo muy importante desde hace varios años. Coméntenos un poco para hacer la introducción de ese trabajo del que vamos a hablar en este momento. Bueno, el colectivo de comunicaciones nace realmente como una experiencia desde el aspecto cultural como un programa más de la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar, pero luego va haciendo eco un programa de periodismo para el desarrollo comunitario. El primero de septiembre de 1994 se funda esta primera asociación, le llamábamos nosotros 26 personas, eran maestros, comunicadores sociales, pero empíricos, locutores y algunos maestros de la escuela que tenían esta vocación de ser periodistas. Y bueno, nada, jóvenes también de bachillerato y ahí fue creciendo. Hacíamos como unos primeros intentos de periodismo en la emisora que había en el pueblo y luego fundamos un canal de televisión, así como Tele San Jorge aquí, y Línea 21 Televisión se llamaba La Mejor Imagen del Carmen de Bolívar. ¿La idea era simplemente hacer periodismos? Inicialmente era una experiencia de comunicación, pero siempre pensamos que era una comunicación diferente a la tradicional, a la informativa. Y nosotros optamos por ser comunicación, educación y cultura. Esa triada en la que se basaba, entonces nosotros la empezamos a desarrollar. Primero arrancamos con una experiencia de radios escolares. En la aula de clase nosotros hacíamos esta experiencia para que los jóvenes rompieran como los esquemas de la clase y en los espacios libres que ellos tenían hacíamos comunicación transformadora dentro del aula de clase. Y así fue creciendo, incluso alcanzamos a tener 18 emisoras escolares en todos los Montes de María. Pero el conflicto armado llegó, y el conflicto armado llegó pisando duro. Pero antes que el conflicto llegara, ya nosotros teníamos un canal de televisión donde producíamos una parrilla con 14 programas de televisión semanales, hechos por la misma gente, con los mínimos equipos de producción, pero se hacían. Y ahí tocamos todos los temas cotidianos de la comunidad, sobre todo la tradición oral, sobre todo el rescate de la identidad cultural de los Montes de María. O sea, no hubo un cultor, un decimero, un cantante, un cuentero que no pasó por esos canales. Hoy, fíjate que es tan importante para la memoria ese archivo audiovisual. Ese archivo audiovisual de 30 años del trabajo periodístico particular y luego los 20 años o más con la Casa de la Cultura y el colectivo se acumula este archivo audiovisual que hoy se constituye un material muy valioso para el Museo Itinerante de la Memoria en el que estamos hoy, en el día de hoy, recuperando la memoria histórica. Entonces, todo ese material que estaba en cassette convencionales de VHS, de cassettecitos así de audio, se digitalizaron hoy a través de un convenio con el Centro de Memoria Histórica Nacional. Y hoy tenemos en discos duros ya todo ese material que lo estamos catalogando y que nos ha servido hoy para hacer las nuevas piezas audiovisuales que vienen siendo piezas museables para el Museo de la Memoria. Entonces, fíjate cómo en la historia uno no sabe, cuando está grabando, en este tipo de experiencia, lo valioso que puede ser un material fílmico y de derechos humanos incluso. ¿Por qué digo de derechos humanos? Porque luego llega la guerra, como te decía, pisando muy duro en los Montes de María. Fueron casi más de 100 masacres, entre ellas las que más se destacan, la del Salado, la de Macayepo, la de Chengue y la de Mampuján. Entonces, todo nuestro territorio se llenó de guerras, se llenó de muertes, se llenó de sangre y ahí sobre ese territorio hay otra cosa que late alrededor y es la resistencia. Entonces, lo que nosotros siempre en nuestra experiencia marcábamos era decidir primero no hacer informativos en caliente. Segundo, explorar todos los formatos habidos y por haber del periodismo, como la crónica, el reportaje, los documentales, los perfiles, las historias de vida y eso nos permitió a nosotros sobrevivir. Narrar para vivir, narrar para continuar la vida donde no había vida. Entonces, donde no había vida, donde estaba una noche muy oscura, muy profunda, el desaliento de la guerra, nosotros nos inventamos una noche otra estrategia. Aparte de la radio, aparte de hacer estas crónicas para el canal, lo que hacíamos, por ejemplo, un día inventamos el lunes pinta bien. O sea, como un lunes como hoy, el lunes pinta bien en medio de un conflicto, nosotros le entregábamos hojas de papel a la gente para que pintaran el parque y las cámaras solo narraban eso, no había palabras, porque la palabra es lo primero que se pierde en la guerra. Nos echaron adentro, con el miedo, sin sentido. Entonces le dábamos hojas de papel y la gente dibujaba y la gente narraba. O sea, no hablaba, pero tenía otra forma de decir y de narrar y de protestar o de decirle al mundo que no estaba de acuerdo con la guerra. Y luego una noche que estallaron cuatro bombas, que puso la guerrilla de la FARC en varios sitios del Carmen de Bolívar, mi tierra, nosotros teníamos la idea de sacar un cineclub, pero lo adelantamos, como quien dice, para sacarlo una noche donde la gente ya tenía mucho miedo de no ver y se quería meter a la casa, sin hacer ninguna propaganda, sin hacer ningún aviso, porque temíamos que de pronto ese momento pudieran los actores armados aprovecharlo en contra de la policía que tenía todas las trincheras allí. Entonces sacamos el cine. Esa luz del videovín que nos conseguimos en un mantel, porque fue un mantel, no era una pantalla, un mantel blanco, se proyectó. Y esa noche nos dimos cuenta que vinieron como 300 personas que se vieron durante hora y media Estación Central del Brasil, la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena en esa época y en el Festival de Cine de La Habana. Y pensamos que eso era bueno. Y pensamos que era bueno recuperar la noche y decirle a los violentos y decirle a los actores armados, a todos los armados, que la noche era nuestra, que el espacio público es nuestro y que era necesario que conviviéramos, así sea, por dos horas a través de una obra de arte que es el cine, para esa transformación. Y vimos que era bueno y nos fuimos a un lugar y a otro lugar de los Montes de María donde no nos permitían circular y en la noche poníamos esa pantalla y se llenaba la plaza y se iba la gente por lo menos con una idea distinta de la guerra. Y durante esas dos horas la gente podía convivir con el otro, podía convivir sin hablar, fíjate, al unísono, en la plaza pública, recuperando el espacio público, recuperando la noche para nosotros. Soraya, eso de informar en caliente en el momento de la guerra puede de pronto perjudicar a la comunidad que ya se encuentra afligida por lo que viene ocurriendo. ¿Fue la decisión que entiendo tomaron ustedes en ese momento? Nosotros nos reunimos en un consejo de redacción y decidimos eso. Fue una decisión consciente y política, porque nosotros pensamos primero en la protección de la gente, en el sentido de ponerte una cámara en una masacre, si todos los medios van a cubrirla. Pero nosotros intentamos que nuestro mensaje tenía que ser distinto pensando en la gente y pensando en la memoria y pensando más que todo en que si nosotros teníamos ese material en caliente allí podrían también venir a los actores y llegar y allanar también. Era una autoprotección frente a la información, el blindaje a la información pero también a la gente, sobre todo la decisión fue en función de la gente, de proteger a la gente. Y fíjate que optamos incluso si tomábamos algunas de las tomas que hacían, se hacían en planos generales, se hacían de los pies, se hacían de otra forma y nunca la cara de los amigos ni de las personas de las comunidades para protegerla. Entonces en ese sentido, fíjate, nosotros, aun cuando teníamos materiales valiosos, después en el sentido de que son casi unos archivos de derechos humanos, de protección que después sirven incluso como una prueba de alguna manera para sostener alguna violación de un derecho que se hizo en alguna comunidad. Pero eso nosotros no nos quedamos con ellos, los sacamos, los sacamos para que se protegieran. No fueron muchos, pero los que sacamos. Y lo que sí tenemos es unos archivos valiosos de la narración oral, de los primeros relatos, de los retornos, los primeros relatos de la gente cuando se desplazaba. Eso sí también que uno los ve y de nuevo se desgarra, pero son en este momento un documento muy importante. ¿Cómo clasificar en la construcción de ese museo el material que sí puede estar y el material que definitivamente no van a tener ahí? Bueno, no lo clasificamos nosotros. Este es un proceso de consulta absolutamente participativa y comunitaria. Entonces cada lugar ha dicho, cada comunidad ha dicho, mira, nosotros necesitamos poner en lo público esto. O sea, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso no es decir, pon este material o pon este otro material, no. Ha sido un proceso en pequeños colectivos de comunicaciones que la gente narra, pero primero hacemos como una cama cuna para la memoria. Esa cama cuna es cuidando precisamente la integridad de la gente y la dignidad de la gente y el respeto si quieren hablar o no quieren hablar. Entonces se empieza un proceso de trabajo de formación sobre la memoria. Nosotros construimos una propia metodología con la gente. Se llama un viaje por la memoria. Comienza con una primera historia. El primer taller comienza la gente narrando historias de papel. La gente narra rompiendo y hace una muñeca de papel o un muñequito y narra en tercera persona. Este es Raúl. Raúl fue una persona que era campesina, campesino que vivía en tal vereda, que tenía su familia, empieza a narrar y Raúl luego sufrió esto, esto, pero a veces no se narra ni siquiera el conflicto, solo narran el periodo de Raúl o de Soraya. Y todas se van, el que quiera narrar narra, el que no, no. Entonces es como especie de un ejercicio donde la gente narra primero, donde el individuo narra y de alguna manera la memoria y la narración va sirviendo de catarsis al duelo. Y a veces que se rompe la gente mucho y nos rompemos nosotros mismos también. Entonces tuvimos que aprender incluso los primeros auxilios de cómo atender emergencias de ese tipo. Tuvimos incluso que nosotros en nuestra dinámica crear una área psicosocial, donde ya los profesionales de psicólogos y trabajadores sociales nos acompañábamos en esos primeros ejercicios de recuperación de la memoria, porque cuando tú abres la beta de la memoria también se abren heridas. Entonces uno no puede ser irresponsable y menos volver a causar un daño a alguien que está contigo. Luego esos testimonios la gente decide si los quiere poner en lo público. Pero entonces cuando tú narras individual, estás narrando en colectivo. Al narrar en colectivo la gente dice, hombre, yo creía que mi historia era la única y la peor, pero oyendo la tuya, entonces empieza la solidaridad con el otro. Y es que es mágico, es como si se fuese un abrazo colectivo sobre las historias de vida que se narran y lo que la gente quiere narrar. Entonces ellos tienen como un banco de historias y luego de ese banco de historias ellos dicen, vamos a poner esta al público. Entonces ellos la investigan, hacen los guiones, hacen la cámara, hacen todo, todo, la preproducción, la producción y la posproducción. Porque ellos también, cuando digo ellos, son las personas que reciben estos talleres y son niños o jóvenes o mujeres o campesinos, sepan leer o escribir, no importa. Porque también la tradición oral nos ha ayudado muchísimo a que la gente apropie los lenguajes audiovisuales y apropie los lenguajes radiales, pero sobre todo los audiovisuales, que es en lo que nos centramos nosotros. Sí, Zora, ya tenemos un medio comunitario en Ocaña. ¿Cuál es el papel que se debe cumplir para ayudar precisamente en esa recuperación de la memoria o en saber qué es lo que vamos a contar después de todo este conflicto? Yo creo que trabajar con la gente. Lo más importante es escuchar a la gente, lo más importante es construir con la gente esa parrilla de programación, construir con la gente qué quiere la gente narrar, qué quiere la gente decir. Y ayudar, o sea, ayudar más que todo es entregando herramientas metodológicas para que la gente apropie ese lenguaje, para que la gente apropie cómo narrarlo y lo narra desde su propio contexto. No es lo mismo Ocaña, Nota de Santander, que es Río Hacha, ni es lo mismo el Carmen de Bolívar que Ocaña. Aunque de pronto el conflicto aquí también fue parecido y allá también fueron los mismos actores y en el Valle también fueron los autores, los mismos actores, los guerrilleros, los paramilitares y de alguna manera cuando el ejército desboca sus funciones. Esos son los actores del conflicto, pero nosotros somos los que estamos allí para narrar y de qué manera lo queremos narrar, con nuestras propias palabras, con nuestras propias músicas, con nuestros propios silencios, con nuestros propios efectos de sonido. No sé, pero es lo que quiero decirte que fundamentalmente para mí es muy importante que se escuche a las comunidades. Si las comunidades se escuchan con profunda atención, creo que ellos nos dan las claves de cómo uno seguir las rutas. En una parrilla de programación, en una temática, si se quiere, por ejemplo, dinamizar el tema de las mujeres que han sido violentadas en el conflicto o cuál fue el papel de las mujeres en la lucha campesina, por ejemplo. Siempre son preguntas provocadoras y ahí viene otra clave fundamental de un canal de televisión o de hacer la comunicación y es la investigación. Entonces nosotros tenemos un área de investigación. Pero mira, un ejemplo como Febrero. Febrero es un documental que hacen unos jóvenes del colectivo de narradores de la memoria de Oveja Sucre. Nosotros dijimos, una palabra provocadora. Digan ustedes qué palabra puede ser provocadora para la investigación. Y nosotros le dijimos a ellos. Y ellos pusieron en los grupos, uno puso Febrero, después otro puso Campana, el otro puso otra cosa, Tierra, no sé. Y nosotros, Febrero Campana. Dicen uno, sí, Febrero para nosotros es muy importante porque Febrero para nosotros es cuando vienen las cosechas, que se acaba la Navidad, vienen las cosechas. Es cuando pasa del tiempo de verano, del invierno al verano. Pero también fue en Febrero donde se hicieron las masacres más grandes en nuestro territorio. Pero en Febrero tal cosa. En Febrero es cuando se festeja para nosotros el mes del campesino porque fue en Febrero cuando los campesinos de la NUT, en los años 70, que son nuestros abuelos, recuperaron la mayor tierra que tenían los terratenientes a su favor. Entonces, para ellos significaba Febrero todo. Y a partir de Febrero empezaron a investigar con el abuelo, con el otro. Y hay un documental que ustedes lo pueden ver en YouTube, en un canal que nosotros tenemos, CCMML21, y ahí está Febrero. Y es un documental de 20 minutos que narran los muchachos de la Escuela de Narradoras y Narradoras de la Memoria de Ovejas Sucre. Soraya, la verdad que hacerle un público reconocimiento, ya los ha tenido todos a nivel nacional, pero nos agrada mucho poder conocer esas experiencias que nos motivan, lógicamente, a desarrollar un trabajo similar. Muy amable. No, gracias Raúl a ustedes. Y de verdad que yo animo a los jóvenes y a todos. Los jóvenes para nosotros son desde 8 años hasta 104, que pueden apropiarse de los medios. Si los tienen aquí y realmente se ha definido que los medios comunitarios son de la comunidad, entonces también hay que abrir ese espacio a la comunidad y que la comunidad también sepa que le pertenecen esos medios. Muy amable. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más invitados especiales.